Más de 15.000 niños han desaparecido en los últimos cuatro años en Colombia, revela el senador Jimmy Chamorro. Fiscal General presentará proyecto de ley para derogar ley de descarcelación que deja libres 1.200 delincuentes en Medellín, la mitad de ellos de bandas criminales. La Fuerza Aérea destruye avioneta que entró al país de manera ilegal, al parecer para sacar cocaína por el Pacífico. Autoridades encontraron cerca de 800 millones en un vehículo que se movilizaba en Bogotá. Suspendida consulta antitaurina, el distrito asegura que no está claro de dónde saldrá la financiación. Chocan Procuraduría, Fiscalía y Gobierno por decreto sobre bienes de las FARC. Fiscalía reitera que habrá lado de activos y Gobierno se defiende. Afirma que se reparará a las víctimas del conflicto armado. El ministro del Interior responde al procurador y al contralor asegura que no es cierto que se le quiten facultades a las órganas de control dentro de la reforma política. Ecopetrol reporta ganancias durante el primer semestre del año como consecuencia de la recuperación de los precios internacionales del petróleo. Esto ha permitido la reactivación de la perforación de pozos en el país. La CAR Cundinamarca avanza a la recuperación de la ribera del río Bogotá, en donde se construirá el parque lineal más extenso de la región. Superintendencia Nacional de Salud reveló que 8 EPS no capitalizaron y están incumpliendo los indicadores financieros de solvencia que obligan la ley. Reuniones con el fiscal, el contralor y el procurador para blindar recursos en las regiones del ICBF. Primer acto de gobierno que anuncia. Directora designada del Ministerio Familiar, Karen Abudiné. Di Mario, Precisión Suiza. Son las 9 y 30. Buenas noches. A partir del próximo lunes 14 de agosto, el noticiero CMI se emitirá a partir de las 9 en punto de la noche. Sorprendente resultado de encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre si Maturana debe o no seguir al frente del Caldas. Sanciona Tribuna Sur de Millonarios. Colombia y Brasil se consolidan como los productores número uno de calzado en Latinoamérica. Al final de la emisión nos conectamos con un abrebocas de la Semana Internacional del Cuero y del Calzado en Bogotá. Los espero desde el Hotel Artisan con zapatos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Panamá busca reparar el cortocircuito con Colombia. 2. Los parlamentarios comienzan a formar sus toldas. 3. ¿Dónde está el Lleras, que no lo veo por ningún lado? 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Hoy se revelaron en el Senado de la República cifras alarmantes sobre el número de menores desaparecidos en los últimos años. Solamente en el último año se reportaron 1.530 casos, según denunció el senador Jimmy Chamorro. El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, reconoció que hay un subregistro de estos casos. Las cifras sobre desapariciones en Colombia son inciertas, pero en todo caso aterradoras, según expresó hoy el senador Jimmy Chamorro en un debate en la Comisión Segunda del Senado, donde habló de unos 15.000 niños y adolescentes sobre los cuales no hay rastro desde hace cerca de cuatro años. Desde enero de 2014 hasta mayo de 2017, si tenemos 35.000 personas, 30 a 35.000 personas que están en esa categoría, y si sabemos que de cada 10 desaparecidos en Colombia, cuatro son menores de edad, pues entonces nos encontramos con una cifra alarmante de aproximadamente 15.000 niños. Por su parte, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, estimó que la cifra de desaparecidos en el país es del orden de 24.000, pero aclaró que como en este tema hay un subregistro, las autoridades no tienen cifras definitivas sobre los menores que se han perdido. El instituto tiene un registro de desaparecidos con características de desaparición forzada que superan los 24.000 desapariciones forzadas. La desaparición forzada en Colombia tiene unas características excepcionales y frente a ella hay un gran subregistro. Muchos de los familiares de las personas desaparecidas no denuncian por temores que hoy en día subsisten al interior y con relación de este fenómeno. El Senado conoció hoy el caso de los tres jóvenes desaparecidos hace seis meses en el barrio San Cristóbal, al norte de Bogotá, y sus angustiados padres piden que las autoridades desplieguen sus esfuerzos para localizarlos. Tenemos la esperanza y sentimos en nuestros corazones que están vivos, por eso estamos hoy aquí buscando el apoyo del gobierno para que por favor lo sigan buscando, agoten todas las instancias y así podamos lograr desencontrarlos y que vuelvan a nuestros hogares. Siento que en este momento como que se siente un abandonado de todas formas. El director de la policía pidió que haya una coordinación entre todos los organismos del Estado para hacer frente al flagelo de los jóvenes que desaparecen. Y esta noche se denunció en la plenaria del Senado que la violencia contra la mujer está creciendo a niveles preocupantes por la falta de acción del Estado y la falta de educación ciudadana. Paradójicamente con la ausencia de casi todos los hombres senadores, la plenaria del Senado debate esta noche el tema de la violencia de género en contra de la mujer, con una clara expresión de preocupación por parte de la bancada femenina de la corporación. Tenemos que lograr que el Estado llegue donde están las mujeres que están siendo maltratadas, apreciado ministro. El Estado no está llegando. En el 86% de los municipios donde hay mayor violencia contra la mujer, ni siquiera hay una política pública de prevención y sanción de esa violencia. Nuestra sociedad tiene que cambiar en la forma como nos enfrentamos a este problema. Y el primer cambio es derrotar la indiferencia de quienes ejercen el liderazgo político en este país. Yo sí quiero hacer un reclamo sentido frente a los senadores que nos han hecho este desplante a las mujeres de Colombia, preocupadas por uno de los problemas fundamentales de nuestra sociedad, que es la violencia que ha venido agobiando a las mujeres de nuestro país. Las mujeres del Senado pidieron al gobierno y a la sociedad hacer una reflexión sobre el grave problema del maltrato físico y psicológico, la violencia sexual y los homicidios contra la mujer que crecen día a día. El fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció la presentación de un proyecto de ley para derogar la ley de excarcelación. El fiscal afirmó que en la vigencia de la ley de excarcelación han salido de las penitenciarías 1.200 delincuentes y otros 360 están a la espera de la orden de libertad solo en Medellín. En prisión, por virtud de formar parte de organizaciones criminales de la justicia especializada. Es decir, casi la mitad de las excarcelaciones también provienen de secuestradores, extorsionistas y miembros de organizaciones criminales. Ante el Congreso, el fiscal pretende que se derogue la ley de excarcelación. Y vamos a presentar un proyecto de ley simplemente derogando la ley 1786. De otra manera, creo que no vamos a ser suficientemente contundentes para poder ganar esta lucha contra el delito. El gobernador de Antioquia informó sobre un atentado con explosivos en el occidente del departamento que dejó un policía asesinado y otro herido. La primera información es que son miembros del Clan del Golfo. Esa es la primera información que tenemos sin confirmar. El fiscal general de la nación, luego de un consejo de seguridad con el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, anunció 20 nuevos fiscales para el departamento, además de un equipo especializado para investigar las amenazas contra el alcalde Federico Gutiérrez. La Fuerza Aérea obligó a aterrizar una avioneta en la costa pacífica que al parecer estaba siendo utilizada para transportar cocaína. La aeronave fue destruida posteriormente. El sistema de vigilancia y defensa de la Fuerza Aérea detectó tres aeronaves ilegales, dos en el Caribe que finalmente no ingresaron al espacio aéreo nacional y una con rumbo a la costa pacífica. Este tercer avión Cessna 210 empezó a volar a baja altura, desobedeciendo todas las advertencias lanzadas desde los aviones de la Fuerza Aérea que seguían su recurrido. Finalmente, la aeronave fue obligada a aterrizar en una playa de López de Micay, en el departamento del Cauca. Después de la salida de los ocupantes, la aeronave fue destruida. Según la Fuerza Aérea, esta avioneta estaba condicionada para transportar 700 kilos de cocaína desde el Pacífico Colombiano hacia Centroamérica. La Fiscalía incautó 800 millones de pesos en efectivo que fueron hallados en un vehículo de alta gama que transitaba en la localidad de Fontibón. Dos personas fueron detenidas. Integrantes del CTI encontraron la suma de dinero en el vehículo en fajos de 50 mil pesos, embalados en plástico negro y cinta, y cada paquete tenía como marca particular una carta de póker en la parte superior. Dos hombres que se movilizaban en el vehículo fueron intagados sobre la procedencia y destino del dinero, sin embargo no pudieron entregar una explicación frente a la millonaria suma. Los hombres fueron detenidos y la Fiscalía les imputó el delito de lavado de activos y uno de los hombres fue enviado a prisión mientras que el otro quedó libre. Uno de los hombres, identificado como Javier Figueroa, ya había sido condenado por lavado de activos. El ente investigador indaga si los hombres hacen parte de una red de tráfico de divisas. Tanto el dinero como el vehículo fueron decomisados por las autoridades mientras se resuelve la situación judicial de los dos procesados. La Alcaldía de Bogotá suspendió indefinidamente la realización de la consulta taurina por falta de claridad en la asignación de los recursos necesarios para su realización. Según la Administración Distrital queda suspendida temporalmente la consulta taurina porque no se sabe quién debe dar los 44 mil millones de pesos que le cuesta a Bogotá. Además, el alcalde insistió en que podría adelantarse a la par con las elecciones para el Congreso de la República en marzo del próximo año para que se bajen los costos. La realidad es que todas las consultas que ha habido en todos los municipios del país han sido pagadas por el Ministerio de Hacienda, las consultas mineras o todas las consultas que se han hecho de un tipo u otro. Y la registraduría dijo que esa consulta no la podía pagar la Alcaldía, que debe ser pagada por el Ministerio de Hacienda. Por su parte, el secretario de Gobierno aclaró que la Administración tiene toda la disposición para hacer la convocatoria. Reiteramos y manifestamos la disposición de adelantar todos los trámites para realizar esta consulta y estaremos dispuestos a una vez asignados los recursos necesarios en la registraduría avanzar con el nuevo decreto para definir la fecha correspondiente. Finalmente, los antitaurinos hablan de que todo se debe a la mala interpretación y que por eso no puede haber fecha para este encuentro. Es materialmente imposible, no están ni los recursos, ni la contratación, la logística que se requiere para un ejercicio de estos. Además, la Corte ya dejó muy claro que no hace parte este tema de las fechas del ámbito constitucional y se puede hacer en la fecha más pertinente y por supuesto en la que resulte más barato, menos costoso para el erario. En las próximas semanas se reunirá el distrito, la registraduría y el Ministerio de Hacienda para tomar una decisión final. CMI conoció que la Fiscalía y la Procuraduría pedirán al Acorde Constitucional modificar el decreto que ordena realizar un inventario de los bienes de las FARC. La Fiscalía aseguró que habrá un lavado de activos. El gobierno rechaza esta afirmación. Para este miércoles está citada una audiencia pública donde la Corte Constitucional escuchará argumentos en torno al polémico decreto 903 de 2017 en el que se establece la realización de un inventario de los bienes y activos de las FARC. El fiscal general, Esor Humberto Martínez, envió un oficio en el que se refirió a los bienes de las FARC. Revela que organizó un grupo de 300 personas para examinar cerca de 5.500.000 archivos electrónicos donde está la información sobre el patrimonio y la riqueza del grupo insurgente. Insiste en que el centro de pensamiento político no debe ser financiado con los activos del grupo guerrillero y reitera su advertencia sobre el hecho de que no termine siendo un lavado de activos donde no se pueda aplicar la extinción de dominio. Igualmente se conocieron los reparos que presentó el procurador general Fernando Carrillo quien pide aprobar el decreto pero con condiciones para garantizar los derechos de las víctimas. Compartió las críticas de la Fiscalía sobre el centro de pensamiento y advirtió que el único uso para esos bienes es la reparación de las víctimas y la indemnización de los menores de edad que integraron las FARC. Finalmente se conoció el documento que envió la Presidencia de la República donde pide la aprobación del decreto y explica el por qué era urgente su expedición. Aclara que contrario a lo manifestado por la Fiscalía no habrá lavado de activos pues si las FARC no declaran todos sus bienes serán investigados por la justicia ordinaria. Advierte que otra razón para expedirse este decreto fue la experiencia en el proceso de paz con las autodefensas. Se comprobó que era necesario realizar un inventario para evitar ocultar patrimonios ilícitos. El procurador Fernando Carrillo y el contralor Edgardo Maya advirtieron que dos artículos de la reforma política que cursa en el Congreso de la República podrían favorecer a las personas que fueron inhabilitadas por las entidades de control. La advertencia de Carrillo y Maya tiene que ver con los artículos 1 y 14 de la reforma política los cuales de ser aprobados crearían una nueva instancia para las personas que fueron inhabilitadas por las dos entidades incluso por actos de corrupción. Según explicaron los funcionarios, las personas inhabilitadas podrían solicitar que su proceso sea revisado por el Consejo de Estado y mientras se resuelve el proceso de fondo los investigados podrían aspirar a cargos de elección popular. Ese es un pésimo mensaje a la sociedad colombiana. En un momento en que la corrupción aparece como el más importante de los males a combatir que se le restrinjan, que se le limiten, que se debiliten las competencias de la Contraloría y la Procuraduría en materia de una sanción como inhabilidad es absolutamente lamentable. Por su parte el Contralor General crítico que la reforma sea presentada vía fast track dado que considera que no hay relación con el conflicto. Nosotros consideramos y voy a hacer someramente, igualmente el señor Procurador hará lo pertinente sobre la improcedencia de aplicar en el sistema de legislativo especial nominado fast track una norma que no tiene nada que ver con los seis puntos del acuerdo de La Habana. Los dos funcionarios le pidieron al Congreso que se retiren los dos polémicos artículos. Por su parte, el ministro del Interior Guillermo Rivera dijo que no es cierto que se le estén quitando facultades a los organismos de control en la reforma política. El jefe de la cartera de gobierno aseguró que los artículos 1 y 14 en ninguna medida limitan o reducen las facultades de los entes de control. Por el contrario, ratifica sus decisiones, pero le aseguran a los implicados que no sean juzgados dos veces por el mismo hecho. La Procuraduría y la Contraloría conservan incólume sus competencias. Ellos pueden, si este artículo es aprobado, destituir, separar de sus cargos a los servidores públicos que ellos consideren de acuerdo a las investigaciones que adelanten. Lo que nosotros hemos dicho es que ya la inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos a futuro sí tiene que ser revisada. El ministro del Interior asegura además que el proyecto contempla las sugerencias de la misión electoral. El gobierno ha actuado de buena fe. Esta es una recomendación de la misión electoral y la entendemos como parte de la necesidad de cumplir con lo que está previsto en la Convención Americana. La iniciativa empieza a discutirse mañana en la Comisión Primera de la Cámara y a la misma fueron invitados el Procurador, el Contralor y el Fiscal para que exponga sus inquietudes. De otra parte, el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia. El exfuncionario ratificó sus señalamientos contra el excongresista Plinio Olano dentro del escándalo de Odebrecht. Ante la Corte Suprema de Justicia rindió declaración el exviceministro de Transporte, Gabriel García, dentro del proceso de indagación preliminar que se adelanta contra el senador Bernardo Elías y el excongresista Plinio Olano. Según fuentes del alto tribunal, García Morales ratificó las acusaciones contra Olano Becerra, de quien afirmó hizo parte de una supuesta estrategia para asegurar el negocio de la Ruta del Sol al consorcio integrado por Odebrecht. No obstante, al finalizar la diligencia, la abogada del senador Bernardo Elías lanzó duros cuestionamientos contra el excongresista Otto Bula, de quien afirmó estaría declarando contra su cliente, dado la presión que existiría por el proceso de extinción de dominio que cursa contra sus bienes. Existen unas manifestaciones en algunos procesos donde se dice que estos bienes fueron hechos mediante actos de desplazamiento forzado en los Montes de María y sería importante que las víctimas de esos procesos comparecieran al desarrollo de este principio de oportunidad. Igualmente cuestionó el actuar de la Fiscalía. La defensa ha podido determinar que por parte de la Fiscalía General de la Nación se han tejido una serie de cortinas de humo para desviar a los principales involucrados, como por ejemplo en esta investigación nunca se ha escuchado al señor Melo de Corfi, colombiana, que se ha llamado a imputación o se la aplazan para que su defensa consiga pruebas a su favor. Este miércoles rendirá declaración ante la Corte Suprema de Justicia el empresario Eduardo Zambrano. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca inició el retiro de escombros en las riberas del río Bogotá, donde se construirá un parque lineal. Cuatro kilómetros de ronda del río Bogotá son recuperados con el objetivo de construir el parque lineal más largo de la región. A la altura de la localidad de Gatiba y de Suba, espacio absolutamente definitivo para poder recuperar esa zona en beneficio del río y en beneficio de la comunidad. Esta zona lamentablemente a la altura de Villacinda y otros barrios aledaños se ha convertido en un sitio de habitual disposición de escombros de manera irregular. Asimismo se refirió a las inversiones que se han hecho en el río para su mejoramiento. Nosotros dentro de la adecuación de la cuenca media hemos invertido algo más de 220 mil millones de pesos. Buena parte de esa suma está ya ejecutada a lo largo y ancho del río. Y estos son los últimos puntos de inversión. Ya estamos a punto de llegar a la vía Cotazuba y ahí arrancaremos un nuevo proceso contractual para que ejecutemos las obras de la cuenca alta, esto es desde la vía Cotazuba hasta Cajicá. De acuerdo con el director de la Carco Dinamarca, ya se han construido 52 de los 68 kilómetros del parque lineal. Los 16 restantes esperan entregarlos al cierre de este año. El superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, advirtió que ocho EPS no han cumplido con la capitalización y los indicadores financieros necesarios para funcionar dentro del actual esquema de salud. Las ocho EPS que según la Superintendencia Nacional de Salud no capitalizaron como orden al decreto de habilitación financiera del año 2001 y no cumplen con el patrimonio adecuado y de solvencia para poder permanecer en el sistema de salud son Cruz Blanca, Azmed, Sabia, ECO, SOS, Caprezoca, Confacundi, Confahuila y Salud Vida. Ahí tenemos ocho EPS que cumplieron los requisitos, un grupo que se está transformando en donde están las mutuales, las cajas de compensación y las públicas. Ahí está Sabia Salud, está Capital Salud, con Vida y demás. El superintendente advirtió que a esas EPS se les expedirá una orden perentoria de capitalización a cada una con montos y plazos concretos. Aquel que no pone la plata ni se transforma, pues necesariamente con una orden de capitalización de no cumplirse, pues tendrá que retirarse. Por el contrario, la superintendencia encontró que el 75% de las EPS del régimen contributivo sí cumplen con los indicadores financieros de permanencia. Esa es una buena noticia porque teníamos una situación crítica cuando tomamos la primera foto en el año 2015. Hoy podemos decir que gran parte del aseguramiento en el contributivo se encuentra operando bajo las reglas de habilitación financiera que planteamos en 2014. Estas cifras fueron reveladas en un debate en la Comisión Séptima del Senado. La nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Karen Abudine, advirtió que considera que los dineros de los niños son sagrados y que nada al respecto es negociable. La designada directora del Bienestar Familiar garantizó un manejo transparente de los recursos destinados para la atención de la infancia en Colombia. Yo siempre voy a actuar acorde a la ley, yo siempre he actuado acorde a la ley, seguiré con esa convicción y cuando uno trabaja para los niños nada es negociable. Anunció lo que será su primer acto administrativo una vez asuma ante el presidente Juan Manuel Santos. Haré unas reuniones muy importantes con el Fiscal General de la Nación, con el Procurador General de la Nación y con el Contralor General de la Nación, para que todos los recursos que entreguemos a las diferentes regionales efectivamente se note en resultados. Karen Abudine es abogada, ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, fue directora de la Fundación Nutres, secretaria de Gestión Social de Barranquilla, directora de Infancia del Bienestar Familiar a nivel nacional y en la actualidad se desempeña como secretaria de Educación en la capital del Atlántico. La ex senadora Piedad Córdoba inició hoy su campaña por la presidencia de la República prometiendo que en caso de ganar hará un gobierno que produzca caminos sociales, políticos, económicos y hasta éticos. La dirigente política de izquierda describió ante la Registraduría Nacional en Bogotá un comité promotor de apoyos para su candidatura presidencial y uno de los inscriptores es Rafael Santos Díaz, hijo de Diomedes Díaz, el legendario cantante vallenato. Además estuvieron presentes artistas, grupos musicales y representantes de campesinos, indígenas y estudiantes. La ex senadora indicó que será garante del cumplimiento de los acuerdos de paz. Y ese momento fundamental es la época del cambio. Me preparé durante muchísimos años a pesar de las persecuciones, a pesar de la estigmatización, a pesar de todo lo que se ha podido decir de mí, aquí estoy, de cara al país, con mis manos limpias, porque en 40 años de vida política nadie ha podido decir que yo soy una mujer corrupta. Piedad Córdoba hizo un llamado a los empresarios a promover una reindustrialización del país, porque en su concepto la apertura económica le ha causado mucho daño a los productores nacionales. El ex jefe de la Delegación Oficial para las Negociaciones de Paz con las FARC, Humberto de la Calle, finalmente anunciará mañana que acepta competir por la presidencia de la República para el periodo 2018-2022, atendiendo invitaciones que le han formulado en los últimos días varios sectores sociales y políticos. De la Calle, que ya fue candidato presidencial en 1994 y perdió con Ernesto Sanper Pizano, convocó a una rueda de prensa para mañana en el sector de Chapiniebro, en Bogotá, para responder la última de las exhortaciones que le hicieron para que lance su candidatura. En una comunicación que firmaron hoy dirigentes gremiales, líderes comunales, intelectuales, artistas y empresarios, destacan la preparación probada del señor de la Calle, de quien dicen que por su gran experiencia, sus altas calidades personales y su espíritu de trabajo, es la persona que Colombia necesita para ser un país mejor. Once agentes de policía fueron capturados en las últimas horas por la muerte de un civil y de otro uniformado en hechos ocurridos en Cali en 2013. Dentro de los detenidos está el coronel William Sánchez, subcomandante de la Policía de Bogotá. La Fiscalía 124 Especializada de Cali ordenó la captura de 11 uniformados de la policía por los delitos de homicidio agravado y alteración de la escena del crimen en hechos ocurridos el 4 de agosto de 2013, donde murió el patrullero Olmes Oliverio Blanco y resultó herido el patrullero Alexander Morales Reina, quienes estaban adscritos al CAI de Ciudad 2000 de la estación de Mariano Ramos. En el operativo policial murió el docente Francisco Javier Ocampo Cepeda, primo del senador Iván Cepeda. Los capturados son ocho patrulleros, un intendente, un mayor y un teniente coronel. Siete de ellos fueron capturados en las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana de Cali. Las otras capturas se realizaron en Villavicencio y Baupés. Ecopetrol reportó utilidades por 2.2 billones de pesos al cierre del primer semestre del año. La cifra representa un récord en los balances de la petrolera. Durante el primer semestre del presente año, las utilidades netas de Ecopetrol subieron significativamente en parte por la recuperación de los precios internacionales del petróleo en promedio a 52 dólares el barril. La compañía en este periodo reportó ganancias de 2.2 billones de pesos, lo que representa un alza del 100 por ciento, frente al mismo periodo del año anterior, cuando registró 1,1 billones de pesos. Para la industria petrolera el balance es positivo, pero se requiere de una política de fortalecimiento para que el crecimiento sea sostenible. El tema de relacionamiento, el tema del diálogo, el tema de la viabilidad operacional, el tema de la eficiencia de parte de las compañías operadoras y de servicios, los incentivos a la exploración. Solo para el segundo trimestre de 2017, los ingresos alcanzaron los 1.3 billones de pesos. Hace un año registraron 787 mil millones de pesos, lo que significó un alza del 66 por ciento. Sin embargo, los gremios aún consideran que hay riesgos en materia de precios y las consultas populares que pueden afectar la incorporación de reservas de crudo en los próximos años. Este es un tema de manejarlo con mucho cuidado, con mucha seguridad, con un diálogo informado, respetuoso. Cabe notar que la deuda nominal de Ecopetrol se redujo en un 12.9 por ciento. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció 20 procesos de extinción de dominio en contra de ganaderos que han resultado implicados en casos de contrabando. Durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, mostró su preocupación por la participación de algunos ganaderos en casos de contrabando y que han quedado en evidencia tras la emergencia de fiebre aptosa. Tengo 20 procesos de extinción de dominio, ese es uno. Uno de los miembros de la Junta Directiva de Fedegán, que lucha tanto contra el contrabando de apellido Portilla, del norte de Santander, tuvo extinción de dominio de su predio por prestarlo para temas de contrabando y se le quitaron la finca, está condenado. Se declaró culpable, miembro de la Junta Directiva de Fedegán. No quiero decir que todos los miembros de la Junta Directiva de Fedegán sean así. Por otro lado, el gobierno entregó un balance positivo de control a la aptosa al señalar que esta semana se podría cumplir con el último proceso de sacrificio. No ha habido expansión de la misma, no ha habido nuevos brotes. Desde el Congreso también se denunció problemas de seguridad alimentaria tras las pérdidas de los campesinos en zonas afectadas. Implementen con urgencia un programa de seguridad alimentaria para garantizar que los campesinos de esta zona que quedaron desamparados puedan tener de qué comer y de qué vivir. A este punto el gobierno buscará medidas especiales para los ganaderos. El ministro de Ambiente, Luis Silberto Murillo, anunció la expedición de un decreto que otorgará facultades de autoridad ambiental a los resguardos indígenas. El ministro de Ambiente aseguró que las comunidades indígenas trabajarán coordinadamente con las autoridades ambientales. Este decreto lo que persigue es darle funciones ambientales muy claras a resguardos indígenas, entidades territoriales indígenas constituidas, que es una decisión que se venía aplazando desde el año 2009. Asimismo se refirió a la importancia del decreto en el marco del posconflicto. Estamos hablando de que tenemos cerca de 757 resguardos indígenas en el país, cerca de 27 departamentos. El 50% de los bosques naturales del país están en territorios indígenas. Por eso es muy importante regular muy bien la relación entre pueblos indígenas y el resto de la sociedad para poder diseñar y ejecutar proyectos que permitan el desarrollo de estas comunidades, pero también del país. Por último, dio parte de tranquilidad a las empresas de los diferentes sectores y aseguró que esto no afectará a ninguna de sus actividades. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reveló que en el proyecto de plan de ordenamiento territorial que presentará el Consejo, se eliminará la obligación de construir parqueaderos en los conjuntos de apartamentos. El alcalde, Enrique Peñalosa, dijo que dentro del nuevo plan de ordenamiento territorial buscará que en la construcción de apartamentos en Bogotá no sea obligatorio construir parqueaderos. Lo que va a haber en el nuevo POT es que no vamos a hacer exigencias de estacionamiento, porque lo que estamos viendo es que los jóvenes de Bogotá hoy se están comportando como los jóvenes de una ciudad moderna, una ciudad avanzada, como lo que ocurre en las ciudades más avanzadas del mundo, que no quieren carro. Los jóvenes quieren tener un apartamento bien ubicado y caminan, se movilizan en bicicleta, en transporte público, más y más. Finalmente, dijo que el plan de ordenamiento territorial de Bogotá entraría en etapa de socialización para ser presentado finalmente ante el Consejo a finales del 2017. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia bajó 0,45% a 1,469 puntos. La acción de Corfi colombiana fue la que más subió con una valorización de 1,05% a 28,900 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más cayó con una pérdida de 2,80% a 10,400 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 12,000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2,994 pesos con 62 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2,750 pesos y la venden en 2,800 pesos. Un euro cuesta 3,523 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 46 centavos. El azúcar se transó en 13,77 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 49 dólares con 5 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1,365 pesos. David Letterman regresa a la televisión después de comerciales detalles de esta noticia cuando nos conectemos desde el Hotel Artisan con las novedades del calzado a propósito de una nueva versión de la Feria Internacional del Cuero y del Calzado esta semana en Bogotá. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Feliz inicio de semana. Hoy nos conectamos con la moda en calzado porque esta semana se realizará en Bogotá la versión número 36 del International Footwear and Leather Show o mejor conocido como la Feria del Cuero en Bogotá. Por eso los saludo desde el Hotel Artisan donde se realiza el lanzamiento de la marca San Ángel. El invitado de honor a esta feria es Brasil. Ellos traen una combinación en calzado que mezcla la biomecánica con el diseño. Este es el resultado. Las mujeres soñamos con los zapatos. Para nadie es mentira que son el complemento perfecto de un buen look. En Bogotá tenemos la fortuna de conocer las últimas tendencias en el International Footwear and Leather Show donde Brasil es uno de los invitados que mezclan sus diseños, la biomecánica con el fin de que las mujeres estemos cómodas todo el día con ellos. Este es un hecho de estudios de dónde se queda la mayor parte del peso cuando caminas. Entonces los puntos de mayor presión es donde ponemos los diferenciales de comodidad. Los tacones deben ser gruesos para mejorar la comodidad. La tendencia que propone este país tiene brillo y mezcla lo deportivo con lo formal. Se puede utilizar sandalias con pantalones, pero también con faldas y con causados más sofisticados, como estiletos, por ejemplo, o como sandalias más artesanales. Medias con tacones y sandalias es otra de las nuevas alternativas. Esto está en solo un abrebocas de una semana fuerte en propuestas nacionales e internacionales. A partir de mañana las pasarelas del International Footwear and Leather Show se llevarán a cabo en Corferias. Y seguimos hablando de moda porque hay una prenda que renace de las cenizas. Me refiero al body, una prenda única en los años 90 que ahora está en furor. A nosotras las mujeres nos encanta reinventarnos y es por eso que hoy queremos hablar del body. Una prenda que está tomando muchísima fuerza y que podemos utilizar en cualquier ocasión, ya sea con jeans, con faldas, con shorts, de día o de noche. Vestidos de baño enterizos y bodys que reclaman su lugar a cualquier hora del día. La idea de esta prenda es que se pueda utilizar como una prenda exterior, con jeans o con pantalones, y también se puede utilizar como un vestido de baño, siempre haciendo que la mujer se vea elegante, pero también sexy. Hasta las famosas como las Kardashian han incorporado esta prenda en sus looks, ya que las hace ver estilizadas y logra definir su silueta. Este por ejemplo lo puedo utilizar con un pantalón negro, igual pues se sigue viendo bien, se sigue viendo elegante y no tiene que ser una prenda para clima caliente. Nosotros utilizamos muchos rayas y colores planos, colores pálidos, utilizamos el blanco, el verde menta, verde militar también, un salmón y un palo rosa. Solo es cuestión de escoger el body o el vestido de baño adecuado para estilizar la figura. Esta es otra noticia hoy en el mundo del entretenimiento. Las candidatas a Miss Mumum 2017 en Brasil se tomaron de forma sorpresiva a las calles de Sao Paulo. Las 27 mujeres que hacen parte del certamen que premia el mejor derriere dejaron a descubierto su atractivo físico para que los transeúntes las evaluaran. Las atrevidas modelos de todas las edades y razas se robaron varias miradas provocativas. A diferencia de años anteriores, la naturalidad es la bandera de este reinado. Según las aspirantes, los cuerpos naturales y sin cirugías es la novedad de este año. Después de esta aparición se escogerán 15 finalistas que competirán por el título en noviembre. Bogotá sigue de fiesta por su cumpleaños y por eso en el Parque Simón Bolívar se llevan a cabo una cantidad de actividades lúdicas no convencionales. Más de 1.100 niños y jóvenes podrán disfrutar esta semana de las actividades del Festival de Verano de Bogotá en el Parque Simón Bolívar. Tienen diferentes bases, baile deportivo, tecondo, boxeo, fútbol y recreación. Y adicional a eso pueden disfrutar de un picnic delicioso con sus amigos. Esta programación es ideal para que los visitantes fortalezcan sus habilidades y competencias. Los pequeños disfrutan muchísimo baile deportivo, es muy novedoso. A medida que van creciendo van teniendo más pena y más dificultades para expresarse. Hasta el próximo 13 de agosto los visitantes al Festival de Verano de Bogotá podrán disfrutar de diversas actividades que normalmente no se encuentran en la ciudad y que son propias de otras regiones del país. Si te retiras para pasar más tiempo con tu familia, consulta a tu familia primero. Eso aseguraba el gran David Letterman cuando se retiraba la televisión en el 2015. Parece que las cosas no salieron como él se imaginaba porque ya está de regreso. Un programa de entrevistas que se emitirá por la plataforma digital Netflix es el nuevo proyecto con el que regresará la televisión el legendario David Letterman. Tras un un seo retiro hace tan solo dos años, la magia de la televisión sigue conquistando a esta leyenda que no se resistió en volver. En esta ocasión, Letterman para este retorno será el anfitrión de un programa de seis episodios de una hora en los que tendrá personajes de alto nivel, eso sí, con su particular estilo y osado sentido del humor. Durante 33 años de carrera, Letterman marcó un sello único, renovando los Late Night, un género televisivo popular en Norteamérica y que se expandió en el mundo. Hasta el momento, el show no tiene nombre, pero verá la luz este año. Y se siguen conociendo más detalles del robo cibernético que sufrió HBO con su reconocida serie Juego de Tronos. La productora está siendo chantajeada para que pague una alta suma de dinero. Los piratas cibernéticos responsables del robo a HBO están desatados. Ahora le exigen a la productora norteamericana seis millones de dólares para no filtrar el próximo capítulo de la exitosa serie Juego de Tronos. Los hackers exigen esta suma de dinero en tres días. De no recibirla, filtraría en el capítulo número 5 de la séptima temporada. El pasábado o sábado, estos mismos ladrones informáticos revelaron algunos minutos del capítulo emitido el domingo. El chantaje de estos ciberpiratas podría aumentar de seis millones de dólares a ocho, pues alardean de tener material exclusivo que puede filtrarse en pocas horas. Los directivos de HBO le han dado la cara al problema y han tomado las mismas vías digitales para combatir a su enemigo. ¿Qué pasó de la ficción a la realidad, como ocurre en la propia serie? Por hoy me despido, pero nos conectamos mañana con mucha más información. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Panamá busca reparar el cortocircuito con Colombia. 2. Los parlamentarios comienzan a formar sus toldas. 3. ¿Dónde está el Lleras, que no lo veo por ningún lado? 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Después de meses de tensa calma en las relaciones entre Colombia y Panamá, por cuenta del fallo que ordenó a nuestro país el desmonte del arancel a las importaciones de textiles y confecciones provenientes del puerto de Colón, el vecino país decidió dar el primer paso hacia lo que podría ser una reconciliación. Isabel Zain Malo, vicepresidenta y canciller de Panamá, extendió una invitación a la canciller María Ángela Holguín para que el próximo lunes visite la ciudad de Panamá y sostenga una reunión con las autoridades del vecino país para abordar temas como el desmonte del arancel a las importaciones de Colón, mejorar la seguridad en la zona de frontera y reactivar la interconexión eléctrica entre ambos países. Sobre este proyecto no se hablaba desde hace año y medio y parecía agonizar por falta de financiación. La canciller colombiana ya confirmó que sí asiste al encuentro que podría significar la normalización de las relaciones con uno de nuestros vecinos. ¡Crucen los dedos! Panamá nos hace falta como buen vecino. Dos, todo parece indicar que se va a presentar una fuga masiva de la U hacia cambio radical. Aún cuando la ley prohíbe que un parlamentario cambie de partido en la operación que se llama transfugismo, hay quienes en la U están pensando en apoyar la candidatura de Germán Vargas Lleras sin esperar a la primera vuelta. Y tienen razón, en el sentido de que los parlamentarios se eligen según la fuerza del candidato presidencial al que apoyen. Y la verdad es que hasta hoy el único que trabaja por su futuro político, así no se vea, es Vargas Lleras. Si Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Clara López y demás aspirantes no se mueven, ahí viene el tren. La pregunta que muchos colombianos se hacen hoy es, ¿dónde está el Lleras? Y cuando digo Lleras, no me refiero al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, sino al billete de 100 mil pesos que tiene impresa la imagen del expresidente Carlos Lleras Restrepo. Hace cerca de año y medio entró en circulación el nuevo billete y muy pocos colombianos lo conocen. Es más, son pocos los ciudadanos que hoy tienen en su bolsillo uno de los Lleras, como se conoce popularmente al billete de 100 mil. Según el Banco de la República, hoy en las calles hay 5,2 millones de billetes de 100 mil pesos, cifras muy pequeñas y se tiene en cuenta que en todo el país circulan 2.476 millones de billetes, que equivalen a casi 62 billones de pesos. ¿Qué se hizo Lleras? Bajo poder adquisitivo, dificultades para cambiarlo o para recibir vueltas han provocado que a Lleras no se le vea por ningún lado. 2 mil, 4 mil, 200, 350, no. Hasta mañana, que descanse. Los resultados de la encuesta del programa Pregunta a Yamil pueden consultarlos en la página www.cmi.com.com. Muy bien, hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches, nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.